Amar a Dios y al prójimo. En el camino de la cuaresma, la palabra de Dios nos va acompañando para que lo que la Iglesia nos invita a pedir, podamos llevarlo a nuestra propia vida. Y así en la oración con la que hemos abierto la Eucaristía, la Iglesia nos invita a estar abiertos con docilidad a la acción del Espíritu Santo, es decir, que acogiendo al Señor por dentro nos dejemos conducir por fuera conforme al estilo de vida propio que Jesucristo nos ofrece, regalándonos su misma vida. Y con esa petición, dos palabras, la del Antiguo Testamento, invitación a que el pueblo elegido vuelva al Señor, con una expresión, entre otras, que hemos escuchado. No llamaremos nunca más Dios a la obra de nuestras manos. Nos impide de verdad alcanzar, pues, la grandeza que el Señor tiene para nosotros, el inclinarnos ante quien no es Dios, es decir, regalar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros afectos, no al Señor, sino a lo que nosotros nos hemos construido y que tantas veces se convierte en el objeto de nuestras preocupaciones. Camino de cuaresma es camino de invitación a vencer toda forma de idolatría. Y aunque formalmente, pues, no entremos dentro o no nos consideremos dentro del grupo de los idólatras, hay muchas veces que nuestro corazón se inclina, no ante Dios, sino ante lo que es obra de nuestras manos. De ahí la importancia de acoger la palabra que el Señor nos propone como palabra siempre nueva por estrenar en el Evangelio. El mandamiento principal del amor a Dios y al prójimo es sólo posible si escuchamos al Señor, si prestamos oído a su palabra. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Pues, estas enseñanzas de la palabra de Dios que nos introducen en el camino de la cuaresma, de manos de la Iglesia, preparándonos hacia el encuentro con Cristo vivo en la Pascua, nos ayudan también a que nuestra oración por nuestro primer obispo, don Rafael Bellido, sea expresión de sincero agradecimiento y más aún, sea expresión del amor que el Señor nos pide vivir. El amor es más fuerte que la muerte. Entre los que han muerto y nosotros existe un vínculo que ni siquiera la muerte puede destruir y ese vínculo se llama caridad, amor de Dios. No hay acto caritativo mayor que la oración por los difuntos. Nos recuerda tantas veces la enseñanza de la Iglesia porque este es un acto de amor realizado desde la fe. Es un acto de amor en el que no recogemos de manera perceptible o inmediata los frutos. Se realiza desde la seguridad de lo que el Señor nos promete. Es decir, es un acto realizado solo cuando nuestra vida la ponemos en el Señor. Pedimos al Señor en el camino de la cuaresma aprender mientras vivimos en este mundo a seguir amando a los que ya no están con nosotros, comprendiendo que ese vínculo de caridad, si lo necesitan, les hace bien a aquellos por los que rezamos y nos hace bien a nosotros siempre que nos convertimos, siempre en los protegidos por su intercesión. Que nuestra oración sea expresión de agradecimiento, de reconocimiento y de amor como Cristo nos pide. Amor que nos centra y nos hace prepararnos al encuentro con Cristo vivo, Cristo resucitado. Que María Santísima en el camino también de la cuaresma nos fortalezca para ensanchar nuestro corazón y como ella dejarnos en todo mover por el Espíritu Santo. Nada sin María, todo con ella, que así sea.